No quiero pronunciar nunca más tu nombre Trato de cambiar, trato de olvidarme Si soy como tú, me hace menos daño Jugar con cualquier alabor, no importa si es extraño Yo quiero ser como tú, ser inmune a cualquier sufrimiento Yo quiero ser como tú, no quiero tener sentimientos Yo quiero ser como tú, cruel, fría, hiriente Yo quiero ser como tú, disfrutar del amor, conocer a gente Yo quiero ser como tú, como tú Quiero ser mala como tú, como tú El que se vaya total si se va Yo voy a ser como tú Yo quiero ser como tú, como tú Nada me importe como tú, como tú Y ser farsante como tú, como tú Yo voy a ser como tú Yo quiero ser como tú, ser inmune a cualquier sufrimiento Yo quiero ser como tú, no quiero tener sentimientos Yo quiero ser como tú, cruel, fría, hiriente Yo quiero ser como tú, disfrutar del amor, conocer a gente Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, yo quiero ser mala como tú, como tú El que se vaya total si se va Yo voy a ser como tú Yo quiero ser como tú, como tú Nada me importa como tú, como tú Y ser farsante como tú, como tú Yo quiero ser como tú Yo voy a ser como tú Yo quiero ser como tú Yo voy a ser como tú Yo quiero ser como tú